Entrando Camiguana Atención, segundos apenas para que se ordena la salida Arrancan, la largada es mala para Andrea Ayoses Tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato Tregua y por fuera la yegua Bella Valen Van a pelear la delantera, domina Bella Valen a Tregua Que insiste por la parte interior, Valentina Ayoses al tercero En el cuarto la Kumaka, en el quinto lugar viene avanzando La yegua Suertuda, seguidamente viene colándose Andrea Ayoses Luego está avanzando Camiguana, enseguida viene la yegua Ricol Igualmente ataca por la parte interior de la cancha Will Carlin, enseguida ataca el ejemplar Gondolier También trata de descontar ventaja Winikina Está quedándose en el último lugar La yegua Princess Flash En 22 segundos, 4 quintos Los primeros 400 metros, del primero y último lugar Hay 14 cuerpos Tregua por la parte interior Avanza Valentina Ayoses por la parte central a la pelea E insiste Bella Valen por fuera Gondrán girando la última curva E ingresan ya a la recta final Valentina Ayoses tomó la punta en plena recta final Insiste Tregua, la Kumaka por dentro se cuela desde el tercer lugar Y Winikina también trata de aproximarse En plena recta final Se defiende el 3 Valentina Ayoses dominando la carrera Insiste Tregua Igualmente que Winikina en los metros finales Se defiende Valentina Ayoses La lleva Winikina La carga por la parte exterior de la pista Winikina avanzando con fuerza por la parte exterior Y también mejora Prince Flash Al final Winikina Y por dentro el 2 La Kumaka La Kumaka por dentro Pasó la Kumaka Ya no la Kumaka Winikina para el segundo Luego está entrando Valentina Ayoses Prince Flash Detrás Gondolier Enseguida Suertuda Bella Valen Will Carly Rick Cole Camihuana Andrea Ayoses en el último lugar nung Con케이겠다 La Kumaka La Kumaka La Kumaka La Kumaka La Kumaka Enseguida La Kumaka La Kumaka La Kumaka La Kumaka Quora